Música Me llamo Marcela, tengo 40 años, soy casada, tengo una hija de 13 años, vivo en Quinta Normal, lugar que me gusta mucho donde vivo, participo mucho en el colegio de mi hija y estudia en el Liceo José Miguel Infante, hija de María Auxiliadora, soy la tesorera del Centro General de Padres, cargo que es de mucha responsabilidad pero a la vez me enorgullece hacerlo. Música Me gusta mucho cocinar, me encanta cocinar para los demás. Cuando yo era adolescente leía mucho en las vacaciones y después con el pasar del tiempo fui perdiendo este cariño por la lectura, además que uno trabaja, tiene vida de cuidar a los hijos, entonces fui perdiendo esa habilidad, ese... y después más tarde con el colegio de mi hija volví a reencantarme con la lectura. Música Por lo general leo cuando voy a hacer trámites, porque a veces el tiempo de espera es muy largo, entonces aprovecho las filas de leer, en la micro, aunque me mareo muchas veces, pero en el metro, siempre que tengo que hacer trayectos largos, no leo mucho en la casa porque la verdad no tengo tiempo. Música Me gusta mucho leer, sobre todo la lectura de mi hija, lo que le dan a ella en el colegio. Y dentro de los libros que ella trajo, estaba el lugar más bonito del mundo. Me marcó mucho, a pesar de que la historia es de un niño, que es muy triste, pero al final el niño entendió que el lugar más lindo del mundo era donde él vivía. Y eso a mí me marcó. Música Pero me quedé pensando que allí donde hay alguien a quien se quiera muchísimo, y donde hay alguien que nos quiere de veras, ese sí, que es el lugar más bonito del mundo. Música Y ese para él fue el lugar más lindo del mundo, y para mí también lo es, porque si bien es cierto, a uno en la vida no le toca vivir solo alegrías, también tristeza, y también penuria, soy feliz con lo que me ha tocado vivir y en el lugar donde vivo. Y si volviera a nacer, volvería a elegir el mismo lugar, la misma familia, el mismo entorno. Música Cuando yo leo, me ayuda a mejorar mi vocabulario, me ayuda a mejorar mi forma de desenvolverme, de expresarme, pero también hay algo mucho más profundo en los libros. Yo creo que los libros nos hablan. A veces nos ayudan hasta a solucionar problemas. A veces son nuestros confidentes, a veces son nuestros amigos y a veces son nuestros enemigos. Eso produce leer un libro, y creo que no necesitamos ser eruditos en alguna materia para poder leer, para poder seguir aprendiendo. Música 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 Música